hola bellas bienvenidas a mi canal yo soy damaris gracias por estar aquí si ya es nueva le pido que se quede en mis otros vídeos amigas hoy les voy a mostrar mi nueva lámpara de escritorio pero para este espacio que agullas acrílicas verdad es de escritorio pero yo le voy a dar este uso así que este vídeo ya es requete pregrabado pero cuando puedo voy subiendo los vídeos poco a poco verdad así que volví a meter la lámpara en la caja para mostrárselas porque esta es la caja original donde venía verdad voy a dejar enlace en la caja de información de dónde es el vendedor o enlace directo porque aquí localmente o nacional mejor dicho llegó súper rápido en dos días verdad precio 20 dólares y algo recuerden que a veces cambian los precios también pero más o menos eso pagué yo y muy feliz de mostrarles esta lámpara que está súper súper buenísima la verdad que otra muchacha la recomendó pero ella este habla inglés y yo veo también vídeos de todas mis compañeras me gusta mucho y mire tengo una lista súper grande de todo lo que quisiera comprar amigas y poco a como y comprando gracias a dios las cosas así que viene otra caja dentro de la caja donde ya viene la lámpara hermosa y tiene buena protección perdón me gustó mucho de esto porque el vendedor se pulió dice que también era frágil así que yo estoy muy feliz por eso cuando los vendedores tienen muchos cuidados en cómo envían las cosas no es tanto el empaque con colores y flores no que venga bien protegido va todo eso es lo más importante así que mire la lámpara no es blanca pero allí en la foto se ve que es blanca es de color negro así que ahorita la vamos a abrir y ese día que la volvió a meter a la caja para hacerles a ustedes la reseña se me cayó y yo no por favor que no se quiebre mire así es como va a recibir la lámpara pero con más protección porque va a traer como plástico alrededor y todo eso verdad entonces este la primer pieza de la lámpara pesa un poquito parece que no pero si pesa ok se nota que es de buen material aquí está la otra parte verdad y esta pesa muchísimo más y en esta cajita viene el cable de chufle chufle como usted le llame entonces estas dos partes se tienen que pegar o éstas en rosca con la otra es súper facilito que le va a decir allí cómo hacerlo porque trae un folleto y entonces está la lámpara es giratoria me gusta mucho se puede mover así verdad y también amigas esta lámpara es el lg o sea no calienta entonces yo más que feliz la luz es blanca completamente y me gusta eso porque algunas luces pues tienen esa tonalidad como este azul o anaranjada verdad no está completamente blanca cuando la prende y esta es la lámpara que yo utilizaba allí y aparte utilizaba una lámpara de sombrilla pero esas altas como para las que hago mi vídeo lo que pasa con ésta es que el foco está muy bien pero la lámpara o el armatú se calentaba y ya me daba miedo no va a ser un cortocircuito aquí ya tenemos la lámpara mire aquí está la mesita que yo utilizo cuando hago mis uñas o alguna clienta o amiga aquí se conecta el cable y mire gira esta lámpara amigas es recargable también usted puede cargarla por cierto tiempo y la usa sin el cable si es táctil la lámpara amigas y este es el botón de prender y apagar trae más botones y le voy a explicar para qué sirve el primero es de lectura o dice ruirín el segundo es de estudiar entonces va bajando esa intensidad verdad le cuento que este vídeo lo había grabado así tal cual grabando y hablando pero es que ahí pasa de todo el tercero es el modo de relax y el cuarto es el modo con ella te estás durmiendo ok sleep dice en el botón entonces está súper más bajito bueno también tiene como un temporizador que este lo dejas activado por una hora entonces la lámpara se va a apagar solita me gusta mucho eso pero la verdad que ese no lo he tratado para nada porque siempre que hago mis uñas y las terminó que obvio que apagó la lámpara ok entonces siempre lo utilizo en el primer botón que es el reading o lectura o leer y aquí mire tiene el símbolo o el signo de más y menos donde usted va a intensificar la intensidad de la luz verdad y si no pues le bajo un poquito más mire así que la lámpara a mí me encantó amiga yo estoy muy feliz y me gusta que usted puede mover esta lámpara para el lado que quiera y la parte de arriba de la lámpara también la puede mover la puede ser más abajo más arriba mire como usted ve en el vídeo y eso me gustó mucho y está muy fuerte mire nada más le estoy dando un ejemplo pues usted la acomoda verdad pero la lámpara completamente funciona para esto y para lo que usted quiera en realidad puede utilizarlo en su escritorio para leer libros a la par de su cama verdad pero mire yo feliz que tengo mi lámpara para hacer las uñas o para mi espacio vamos a mandar unos saludos que escribieron en facebook para mi preciosa isa sánchez gracias por tu apoyo mi amor un saludo para carla sandoval de nicaragua para irse sánchez galeno que él se tiene canal en youtube un saludo para verito de domínguez quiroga gracias mi amor un saludo para alejandra dos santos que viven tijuana un saludo para jéssica de zacatecas méxico a todas a un saludo para claudia cruz desde monterrey y un saludo para ana laura ríos vázquez de guinés si se pronuncia así si no disculpas desde méxico un saludo para joana desde venezuela un saludo para carla a valentina desde venezuela más saludos a todos hasta allá para susana oveira de vargas un saludo para bien ramos de veracruz un saludo para mónica en el próximo vídeo mandaré más saludos amigas gracias por su tiempo por su apoyo y les invito a mis redes sociales damaris makeup si tiene algún saludo por allá también comenta a mi canal de cocina damaris cocina como siempre besotes y bendiciones chao